Gracias, buenas tardes. Previo se entrega a las autoridades. Manuel Jesús Sánchez Mateo, alias Sandy, se definió como un hombre de trabajo, por lo que dijo estar sorprendido por figurar en la lista de los vinculados a la banda de Kiko Laquema. Sandy manifestó que hace más de un año que no vea al prófugo, quien supuestamente lidera una banda dedicada a las actividades de narcotráfico, sicariato y secuestro. Si yo fuera culpable no salir a la luz, yo me quedaba en lo curro. Yo me gustaría que lo entienda, porque la familia de ella sabe que me estoy entregando por ese motivo, que soy inocente. El hombre de 49 años dijo que se enteró por redes sociales de que estaba siendo perseguido por los uniformados. Subieron fotos mías, como yo soy un asesino, siendo yo un civil trabajador. Y sin importarle que eso me afecte en cuanto a mi relación, en cuanto al banco que me ayuda a crecer cuando me conozco. Asimismo, Manuel de Jesús Sánchez espera que en este proceso no se le violenten sus derechos. Que a mí no le pongan la mano. Ahora, si yo tengo culpa en lo que están hablando, que me maten. Pero si yo soy inocente, que respeten el derecho que yo soy inocente para no ponerme la mano. Nosotros le vamos a proteger su integridad física. Como mismo usted nos lo va a entregar, así no va a llegar ya. En las próximas horas, Manuel de Jesús Sánchez Mateo, alias Sandy, será puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá formalizar la acusación ante el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal, para el conocimiento de la medida de coerción. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias. Gracias.